Bienvenidos a Gallin Villas, aquí a otra edición de Hablando Sin Saber Y con cada tema lo comprobamos más Pero bien comprobadito Muchachos, oye, estamos así, somos, comprobamos, sabemos, sabemos mucho de nada Siempre, siempre, pero de eso se trata, hablar sin saber que ustedes nos corrían Pero ustedes saben quienes saben mucho y saben de todo ¿Quiénes son esos? Las personas que se anuncian aquí con nosotros en Gallimbo Chopper ¿Y por qué, Jan? Porque son exitosos en la vida, porque lo que no se promociona No se vende, así que si quieres incrementar tus ingresos en tu negocio Tienes que promocionarte aquí en Gallimbo Chopper No hay más nada, no hay más nada No hay de otra Y como toda la semana, la gente más inteligente, los más que saben Especialmente de pies y de tobillo Foot and ankle en New York City New York City ankle and foot Lo dije al revés, estoy como Alf del otro día New York City ankle and foot en Queens, New York Si tienes, mira, dolor en el tobillo Uña curva Uñero Lo que te duela del pie Lo que te duela del pie, ellos te lo curan Y sin dolor Eso es lo mejor de todo New York ankle and foot Los mejores, los mejores Y como es el New York y si tienes miedo, tú sabes que Hablan español Hablan español Hablan inglés Hablan hindú Así que ya tú sabes Comunícate con ellos Para que te arreglen ese problema del pie Del tanto que te duele, tocártelo con un corta uña Y que siempre te lo dejas Igual Viaja para New York City ankle and foot Y resuélvete ese problema Y ese dolor que tienes ahí en el pie De una No titúe New York City ankle and foot Otra cosa Tú quieres tener un flow Caminar por la grasa Tú tienes que llamar a la gente De Kid with Flow Ellos tienen tenis Ellos tienen jersey Ellos tienen pantalones cortos También los de NBA Y tienen hasta las Yeezy Si tú quieres tener un flow Bien brutal con ellos Tienes que comunicarte Si quieres un descuento también Oh, importante Importante Gallinvillis cacheteros Aproveche Tienes que escribirle con un hashtag Gallinvo Para que reciba un 20% de descuento Esa gente ya está metiendo tenis A todo lo que da Así que Comunícate con la gente De Kid with Flow Para que cambie con un verdadero flow De verdad Ay, yeah Oye Y si ustedes supieran Que aquí Nosotros grabamos Después de Catando Chinos Y siempre nos dejan Como un aroma ¿Verdad? Peculiar de chino Normal De java De java Porque desde que está esta gente Ya no huele a eso Eso es lo que quería decir Oye La gente de Ritelo Tienen Lo último en los muñequitos La mejor purificación de aire Corillo Con ionizadores Y todas esas cosas Eso no es feca Comunícate con esa gente Para que tú Si eres un fumador O De los que cocinas Tienen un apartamento como yo Que mi apartamento es chiquito Y siempre que cocino Se queda ese olor Es tan rico que es el bacon Pero se queda ese olor La bacon Ay, cuando cocinas pescado Se queda ese olor Ahí a pescado Con Ritelo Eso no sucede Yo con Ritelo Después invito a las evas Después que cocino Invito a las evas Y el olor se va Oye, tiene fragancia Y se ve bien gufiado también Tiene un Este Un estilito así como neón En verdad Un maquinón De verdad que sí Y Jan ¿Cuál es el teléfono Donde se pueden comunicar Con Ritelo? El teléfono de Ritelo Es 787-705-3321 Míralo aquí Aproveche Y quite esas pestias A pie Que tú dejas en el cuarto Con Ritelo ¿Ok? ¿Ok? Síguelo en sus redes sociales En Facebook En RiteloPR.com Y sobre todo Invierte En tu salud Y en el olor Para que cuando lleves A esa gallinvita A tu casa No haya una peste Una peste A chivo matado Escobazo Así que dale Aprovechalo Aprovechalo Entonces Hablando de aprovechar Tenemos Noticia calientita Noticia calientita Empezando Arrancando Arrancando Tú sabes que Yang es el de las noticias Yo soy el que las leo aquí Ahora Capitito Muchacho Si es que las puede leer No, no Mira, no Checate Sofía Que así es que se le llama A esta máquina Básicamente Que detecta por infrarrojo Y a lo lejos Puede observar Todas estas vueltas En la luna Detectó que encontraron Agua Mis gallinvillas Miren la noticia Ahí mis amores Está fresh Fresh, fresh, fresh Y para la gente Que tiene duda De por qué Sofía Pues mira a ver Si me sale esto Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy That found sunlight lunar water Encontraron Agua en la luna Mis gallinvillas Nuevo papo Y tú sabes que Siempre se ha hablado Mucho de la luna Sengo Hay canciones de la luna Ay Yo tengo un tatuaje De una luna ¿Tú tienes un tatuaje De la luna? Te lo enseño después Y tú sabes que Los lobos La huyan a la luna Y siempre se habla Que la luna Es la que controla La marea En el mar En el agua Eso dice Porque ellos No hablan sin saber Ellos sí que no hablan Sin saber Nosotros estamos en ganete Pero ellos sí Hablan sin saber So La luna Siempre tiene mucho Misticismo Siempre ha tenido Muchas ¿Verdad? Siempre Se ha preguntado O sea Uno se pregunta Si eso alguna vez fue Quizás Otro planeta chiquito Y ahí vivió gente O algo así ¿Tú nunca te has imaginado eso? Nunca he pensado eso Yo siempre he pensado Que la luna Es como que El satélite De la tierra Bueno Es el satélite natural Eso es muy Eso dice Oye Le hiciste caso A la clase De ciencia Gracias Drog Gracias Mistic Drog Eso sí se acuerda Un satélite De hecho Un satélite natural Entonces Hay una parte De la luna Que se ve Que si tú tienes Unos buenos binoculares O un telescopio Un chévere Se ve un cráter Bien Heavy Heavy Entonces Pues siempre se ha especulado De que eso fue una bomba O que ahí hubo algo Entonces Tú sabes que yo te hablé De De Dr. Greer Hablamos de eso ¿Verdad? Hace varios programas atrás Varios episodios atrás Pues él también tenía Un par de teorías De eso De que supuestamente Varias personas de la NASA Le dijeron Y pues Le hablaron con él Nosotros no sabemos Porque aquí estamos hablando Sin saber Pero Él decía Que Si llegaron a la luna Para comenzar esto Pues en el 1969 Estados Unidos Tenía una competencia En la guerra Con Con los rusos ¿Verdad? De cuál tenía mejor tecnología Y cuál iba a tener El control Y el primero que llegara Al espacio Y la luna Pues Fue como una meta Ahora aquí Yo creo que hay tres De distintos gobiernos Estados Unidos Rusia y Japón Que son duros Que son los que van A parte Antes Antes Pero yo Puede ser No sé lo de Japón Pero puede ser Que eran de los De los primeros Pero hoy en día Todos están en el Todos han llegado ahí Hay diferentes Diferentes Y ahora de hecho Dentro de este tema De la luna Voy a hablar de algo Que sucedió Gracias a otro país Que dicen que han llegado Porque hay teorías También de que dicen Que eso son mentiras Eh Que le guapo Vamos a ir por ahí Por ahí es que vamos Pues en el 69 Con la Con la competencia Que teníamos Con los rusos Pues había Un Una Una cuestión De que tenemos que llegar O tenemos que llegar ¿Me entiendes? Antes que eso Acabamos Ajá No hay break Vamos nosotros Entonces ¿Qué pasa? Pues Esto fue para el tiempo Que también había mucha Bueno como ahora Pero había mucha corrupción En Estados Unidos Estaba la La de lo de Nixon Que a Nixon Se tuvo que ir Por el revolú De Watergate Había mucha Mucho truco Que había salido A la luz En Estados Unidos Durante esa época Pues mucha gente Empezó a creer Y a decir Que nunca habían llegado Sengo Que no Que todo fue Un embuste Un embuste Que nunca habían llegado Hicieron toda la estrategia Para pasarle el rol A los rusos Pero haciendo trampa Entonces Aquí mira Yo les voy a enseñar Esta foto Que hay en Biggie Y aquí sale ¿Verdad? ¿Quién es ese? Neil Armstrong Probablemente By the way Neil Armstrong Es el primero Que llegó a la luna Muy bueno Sengo Yo atendía la clase Y yo esa clase saqué Ah Gracias Mrs. Drost Pues Eh Lo primero es Que empiezan a criticar La foto Obviamente había que traer pruebas Y entonces ellos trajeron Alefactos Trajeron foto Pero ¿Qué sucede? Que hay un problema Con las sombras Claro Porque entonces En esta foto Puedes observar Como la luz Se supone que le está dando De atrás para el fondo De frente Porque ves abajo ¿Verdad? Las dos piernitas Que van al lado izquierdo Por el piso Pero sin embargo El traje Y toda la foto De él de frente Se ve súper bien Como si tuviera una luz Al frente En un estudio Ajá En rumores Que lo hicieron En un estudio De Hollywood Grandísimo Y si fueron en el 1969 ¿Por qué? Después de tantos años Vamos a sacar Cálculos 51 años Si lo estoy sacando bien Con mi matemática Que está bien dura Ajá Ahora que encontraron agua ¿Qué, qué, qué verdad? ¿Qué porquería? Después de 51 años Diablo Te mangamos papi Que ya te deje la feca Que porquería Después de 51 años Ni qué agua Chacho Eso era para que lo encontré Y de hecho 69 fue el primero Pero hubo varias emisiones ¿Verdad? El Apolo 11 fue el primero Pero hubo Hubo Apolo Por ir para abajo Con Hans Que murió en Apolo 13 Exacto De hecho Esa película es bien buena Apolo 13 By the way Chequen ese Apolo 13 Muy buena película Mi gallin En Portugio Ah, se creían que me iban a cogerle Pendejo Mira, yo sabía Que había unas fotos Papi Y encontré las fotos Que son Las originales Pero nos están metiendo Las cabras Papo Pero a nosotros Nos meten las cabras Porque nuestros gallin Biggie nos enseñan todo Mira, eso me lo enseñó Allá Esa gente de la NASA Los que ven Hablando sin saber Me dieron Mira La foto original De verdad Han llegado unos emails De la NASA Que ya mismo tenemos Un chisme por ahí Directamente De la NASA Nos quieren Dar un partain allá Un partaincito Sí A ver Estamos bien conectados Mira Mira otra fotito Esto es otra fotito Que también es bien controversial Porque dice como que Este es el traje Que usó Neil Armstrong Y toda la vuelta Es de Party City De Apolo 11 Pero miren Miren Gallin Biggie Mira la huella A mano derecha arriba Verdad Ver la parte de la suela Que es como unas líneas Horizontales Y mira el zapato Que dice Niquel Uso Que es el zapato De enfermera Un zapato De enfermero Sengo Eso Huele 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 a feca Huele a feca Huele a trucos Ni el rité No le quita la peste A feca Eso Ah duro Oye Y tengo otra fotito Sengo Y esta es clásica Y esta es de la bandera Cuando ellos comienzan A poner la bandera La bandera Como que se mueve Como si hubiese viento Un poquito de brisa Y aquí en la foto Se puede ver Que está como que ¿Verdad? Muyugá So Hay un gato Encerrado ahí ¿Verdad? Siempre pensado Que eso han sido Feca Mira esta otra foto Sengo Esta es Alguien que la toma ¿Verdad? Se está bajando uno Y el otro la toma Pero entonces Ellos están calculando La sombra Y se supone que el sol Le está dando de frente Sin embargo Toda la parte de atrás Se ve todos los detalles El United States Se ve todo Como si hubiera Iluminación ¿Y sabes cuál fue La excusa de la NASA Con esto? ¿Qué dijeron? Que el sol Refleja tanto En el terreno De la luna Que el terreno Vuelve y le refleja Le reflejaba a ellos Otra vez Si tú te pones A pensar Ahí hay que darle Un punto A esos cabrones Porque La luna Brilla con el reflejo Del sol Y vemos que de noche Si tú estás Si no has tenido La oportunidad De estar en un sitio Donde no haya Mucha contaminación Lumínica Lumínica Tú puedes ver Que sin luz Tú puedes ver Super cabrón Con la luna Ah sí, con la luna Ah sí, sí, exacto Que no apaga Todas las luces Exacto Si no has tenido La oportunidad Y te quedas en un campo O haces un camping Date la oportunidad De hacer eso De apagar todo Fogate y todo Y que se quede Lo más oscuro Posible Para que tú veas Que en unos minutos Tú vas a empezar A ver todo Con la luz De la luna Y es una experiencia Súper cabrona Ok, en ese aspecto Vamos a darle un punto A la nación Oye, acuérdate Que nosotros Estamos hablando Sin saber Yo estoy diciendo Lo que dicen Yo no sé Si llegaron o no Yo Yo pienso Que llegaron Pero chequeate Pero no en el año Que dijeron Yo pienso Que llegaron Pero ahí es que viene Lo de Dr. Greer Que me iba a adelantar Por eso aguantamos Y empecé a darle El briefing ¿Verdad? Para que todo el mundo Entendiera toda la vuelta Pues Dr. Greer Entrevistó a varios tipos De la NASA Y exmilitares Y toda esta vuelta Y aparente y alegadamente Ellos sí llegaron A la NASA Pero no podían enseñar Las fotos Que de verdad Llegaron a la NASA Llegaron a la luna Llegaron a la luna Pero no podían enseñar Las fotos De lo que habían visto De verdad Y por eso es que hicieron Este photoshoot Vinieron al limbo A tomarse las fotos Porque si enseñaban Lo que ellos habían visto Iban a cambiar La historia del mundo La perspectiva De lo que uno Aparentemente Y alegadamente En la luna Hay movimiento Serio Que hay gente Según Dr. Greer Hay gente En la luna Y no gente Supuestamente hay seres Tú me entiendes Y que La razón por la que No volvían a la luna Es porque le dijeron Papi le vamos a bregar Que ya vinieron Ok Pero ustedes para acá No hay break Con ustedes Tú me entiendes Supuestamente Según Dr. Greer Y sus Chotas Como digo yo Dr. Greer Era el que Entrevistaba Muchos personas De los aviones De la NASA De la NASA Que hablamos La otra vez Que hablamos de él Que él hace Todos estos eventos Para contactarse Con los ETs Los de los encuentros Pues este tipo Él dice Que a los seres humanos En la luna Hay como Cierta jerarquía ¿Verdad? De seres Y qué sé yo Que controlan el espacio Y ciertas áreas Y que dijeron Que nosotros No estamos aptos Para llegar allá Porque somos unos problemáticos Básicamente La verdad Que si Empiezan Los dejan caer en la luna Ya van a ir allá A dar tiros A conquistar A toda la vuelta O a querer crear cosas Con Creando cosas Con cosas destructivas Que es lo que hablamos También la otra vez Por eso A conquistar Para tratar de buscar Una vuelta A poner el ibu Y todas esas mierdas Exacto Organizar So le di su puesta Aparente y alegadamente Le dijeron No papi Entonces Si llegaron a la luna Pero no podían enseñar Las fotos que habían visto No podían de verdad Divulgar lo que En realidad sucedió Y por eso fue Que hicieron Este shoot De foto Aparente Y alegadamente Entonces Fue que llegaron allí Le confiscaron las cámaras No papi Tú vas a volver a la tierra Sin ningún shooting Que hiciste aquí Te vas a hacer Inventártelo allá Mira Piensa como Más o menos fue esto Y Recrealo allá Y un poquito mejor Sin nosotros Ahí está Eso fue lo que pasó Eso fue lo que le dijeron Entonces Contrataron a par De cinematógrafos De Disney Hicieron la vuelta Y aparente Y alegadamente Eso es Esa es la razón Por la que la foto Es como medio Medio dudosa Medio dudosa Pero que supuestamente Si llegaron Y creo Yo también he llegado He visto videos Así de esos de YouTube Medios al garete Que uno no sabe Porque aquí estamos hablando Sin saber Que se veían como unas pirámides Y todo en la luna Como si hubiera Como si hubiera existido Una civilización En la luna Y no podemos verlo Porque estamos tan lejos Pero parece que Hubo algo ahí Y se mataron O no sé Yo vi que había Una estructura Como no tipo pirámide Pero tipo edificio Alto Y como que Un sitio donde Vivía gente Y se ve Desde los telescopios Esa silueta Desde acá Pero que cuando Lo ponía Tenía hasta un nombre Pero no sé Cuál era el nombre Era con Que no sé Si lo tienes Por ahí No sé Yo vi algo Por encimita Como que había Ya unas personas Allí viviendo Si eso Se va a parecer Y otra cosa Que había visto También Es que Y busquenlo en Google A ver si Porque estoy hablando Sin saber Que No es la primera vez Que se habla Que De la noticia De que hay agua en la luna Que anteriormente Hace como cuatro años O seis años Ya lo habían dicho Y ahora Como que lo volvieron a traer Otra vez Yo estoy hablando Mierda La cosa es que Si hay agua Pero chequense Y busquenlo en Google Si es así Ustedes saben que Ustedes son los que nos escriben En los comentarios Nos orientan Nos orientan Pero entiendo que No sé por qué Lo están trayendo Ahora de nuevo Si es para Despistarnos De otra cosa Castar la atención Para acá Pero creo Que no es la primera vez Que se menciona eso Puede ser No Yo lo había escuchado Honestamente Anteriormente Que lo hayan Dicho la NASA Como noticia de NASA La NASA Es la primera vez Pero si yo había escuchado eso Y como te dije Que he escuchado también Que vivía gente O que O que Era antes Un sitio donde vivía gente Y Se destruyó Con una bomba Y por eso Los cláteres O la de queso Como eso era un anuncio ¿Verdad? Era un anuncio O una historia De un japoncito Ajá Yo creo que sí Yo sé lo que tú dices Entonces Mano Como que Esto O sea Si hay agua Hay vida Si hay agua Hay vida Entonces También lo que está Sucediendo Es que ahora Tenemos una tecnología Que pues Vuelvemos a lo mismo Como yo estoy seguro Que ellos sabían esto Hace tiempo Pero Se sienten ready Para decirnoslos ahora Es como digo Es un tema donde Es un mind blowing Para cualquier liga Oh diablo Voy en la luna Esto Para aquí Podemos irnos Para allá A vivir Ya mismo Empiezan a vender Pasajes Frontier Cuando te tiran Los pasajes Vamos para allá Que quieren hacer Eso es lo que siempre Han querido Imagínate Es un tourcito Para la luna Yo creo que De aquí a que yo Tengo 80 años Ese tour va a estar Papi Vamos para allá Un all inclusive Y de aquí Este programa Está tan duro Que vamos a auspiciar Un all inclusive Vamos a ser como Como un crucero Esos de los que hacen Los artistas Pero con los gallimbos Se van a montar En una nave Con nosotros Con el corillo De gallimbos Un fin de semana Completo en la luna Todo incluido Allá Con piscina Porque ya sabemos Que hay agua Piscina Mirando para Marte Mirando para Venus Este Tú me entiendes Eso va a ser Un super Un super resort Un turisteo Bien duro Yo espero Que no hayan hoteles Que hayan Airbnb Más barato Va a haber Ya tú sabes Va a haber El strip club Así con seres De otro planeta Las golas de Total Rico Con las golas Las tresteras Jevitas color azules Jevitas color verdes ¿Cómo sería Esa bichadera De que tú llegas allá Y hay un mundo Totalmente diferente Al que vivimos ahora Ese sistema De acoplamiento Porque tú sabes que Es cuando Es cuando uno viaja Los que han tenido Oportunidad de ir A otras culturas Y te quedas Una semanita Que se yo En Alemania En España En sitios que son Bien diferentes De la cultura acá Y ese sistema Normalmente cuando vas A las áreas A las áreas más Tú sabes más Como el local Local Las áreas más locales Y eso Chacho Es un choque Imagínate Es verdad Que uno vaya Papi Estás allí Y cuando Estás jangueando Y cuando estás jangueando Es gente así Con tres cabezas Te pasa chubaca Por el lado Chubaca Y yo Fumando con chubaca Fumando con chubaca Arturito Y empana Diablo Arturito Enfríame esta cerveza Rápida Diablo Esa es buena Esa es súper buena Yo en verdad Espero algún día Tener esa Interactuar Con un ser De otro planeta Que se joda ¿Qué puede pasar? Estaría gufiado Estaría bien gufiado Bueno Aprenderle Aprenderle De ellos Papi Nosotros Tenemos dos bichos Así que nos jaspamos Las puñetas Así El bicho en la frente Y el saludo Es tú saludarla Así El bicho unicornio El bicho unicornio Qué caray Gacho Sí Estaría bien gufiado Eso Parece que eso Es el futuro Que la luna Va a ser El turismo Parece que ese es el futuro Los bichos en la frente Los bichicornios Sabes Esos son los que están Constrolando el planeta Bichicornios Qué caro Pues hermano Y entonces Hay otra noticia De la luna también Que es reciente Y es Que lo voy a poner aquí Vean esto Que hay en bichis Hay unos animales Que se llaman Los Tertigrades En inglés Los tardígradas Tertígradas O tardígrados Y estos Animalitos Tardígrados Exacto Tardígrados Y estos Animalitos Llegaron a la luna Y son animalitos Microscópicos Ok Entonces Ellos llegaron a la luna Porque una nave Espacial De Israel Se Cocotó en la luna Ok Literal Se cocotó en la luna Y al escracharse Dejaron estos animalitos Microscópicos Mira que cosa linda Parece un Pokémoncito Están bien feos Los cabroncitos Déjame decirte Yo soy una jeva Que tenía los pesos Menos así Pues Horrible Pues hermano Pues gracias a eso Ahora también están Esos seres Microscópicos Vivensa Que ya están Encontrando vida Encontraron agua Gallimbilles Esto huele Como es que huele Huele a que tienen Algo escondido Que ahora es que Se van a atrever A decir Tú ponte a pensar Tú como gobierno Llegas a la luna Siendo Estados Unidos Poniendo que Se dan el primero Y digan Mira no Habla con los otros gobiernos Ahí me dijeron Que Yo llegué Pero no puede más Nadie volver Porque hay unos seres Metiendo feca también Se quieren apoderar También desde ya De la luna Hay de todo Hay de todo Entonces vienen Los israelites Y dicen Este cabrón Me está metiendo Las cabras Vamos para allá Se estrellaron Ah nos estrellamos Dale estos microbios Que los van a matar En 15 años Estos microbios crecen Y los van a matar Entonces Mira este otro videíto Que encontré Este otro videíto Que salen ellos Campeando en la luna Ah donde Se está bueno Se está bueno Míralo 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 Bien contentito Brincando Cabrón Ese video Es el de la luna Mira se cayó Se cayó No acuérdate Que aquí conseguimos Todo original Ok Mis contactos 007 NASA Cabrón Eso está bien Tecato Cabrón Eso está bien Tecato Cabrón Mira como brinca Mira como brinca Cabrón Me tengo mal cara Entonces Eso es lo otro Míralo Es porque Mira Pero mira Dale para atrás eso Ok Vamos a ponerlo otra vez Vamos a ponerlo otra vez Mira como se cae Y como rebota Si en la luna No hay Este Como es que se llama Gravedad Gravedad Se supone que el no rebote Cabrón Me entiendo Lo que te quiero decir Si el se debe caer Boom Pero cabrón El está rebotando Mi hermano No hay gravedad Como tú te vas a caer Y tocar Y tocar el piso Si tú te caes Se supone que tú no toques El piso con la rodilla Que ahora si te caiste Te quedas flotando Mira lo ya mismo Ya mismo por ahí se cae Mira lo ya La cuestión con él La cuestión que No te preocupes Que a eso lo ponemos acá La cuestión es que El tipo O sea Yo no sé ni qué decir Parece como si Lo estuvieran halando Por arriba Como entonces Puede ser Mira como No sé mano Todo se ve tan raro Pero este No sé mano Yo pienso Yo pienso que llegaron Pero pues No sé Yo creo que Yo creo que yo Le creo a Dr. Greer Si Yo pienso que Pueden haber llegado Pero todas estas tomas Fue un estudio Definitivamente Cabrón Se ve muy charro Porque cabrón Como tú te caes En la luna Tocas rodillas dos veces Y si no hay fuerza de gravedad ¿Tú me entiendes? Quizás tienen Pesas bien Es que no sé No Es de par carajo Cabrón Están al garete Para mí esto es un Photoshop Cabrón De ahí fue que sacaron El Photoshop Papi Lo hicieron En el limbo De Gallimbo Studios Ahí fue que hicieron La producción De Ve hermano Lo otro que dicen Los defensores De ellos Es que Que se acuerden Que eso fueron Cámaras de los 60 Tú sabes Que tampoco Podían captar Todo muy Como era Como era ¿Me entiendes? Pero El segundo punto Que le dio a su favor Sí Pero Eso está De que Muy feca Muy feca Muy feca Está feca Está feca Pero la cuestión Es que ¿Qué es lo que vendrá? Yo creo que ya lo decidimos Lo que viene es turismo Turismo para la luna Corillo Así que De aquí a A 40 años más Y aquí es que Hacemos unos Porque ya van 51 Desde que pasó Y todavía no lo han hecho Vamos a sumarle 50 más 50 más Desde que descubrieron agua Y ya está Elon Musk Bien adelantadito Con los cohetitos Que estoy seguro Que desde aquí A un ratito By the way Uno de los planes De Elon Musk Nuevo es Hacerle eso Pero él es Marte Él está bien Enfocado en Marte ¿Qué digo yo? Si están pendientes A Marte ¿Por qué no están pendientes A la luna? Digo Quizás estoy hablando Mierda Y hablando sin saber Pero quizás también Está pendiente Elon Musk También quizás Está pendiente A la luna Pero ya escuché Marte Es lo que he visto Como lo quizás Elon Musk Se quedó con muchas cosas De lo de Este cabrón De De Nicolás Terla De Terla Y Terla era un freak Con Marte ¿Me entiendes? So que a lo mejor Al tener tanta información De Terla Con Con Marte Pues él se enfoca más En Marte Porque Eso es lo que él tiene En Nicolás Terla En Nicolás O sea Elon Musk Elon Musk El que brega con los de Terla Y todo eso Sí, no El tipo es fanático de Tesla Por eso pues le puso nombre A las baterías Y eso Por eso que ahí yo digo Que puede ser Como tiene tanta info De este otro cabrón Pues Se quiere tirar para allá Se quiere tirar para allá Bueno Que allá también Allá también habían encontrado agua En Marte Sí Supuestamente hay unas cavernas Que lo hablamos Hace varios episodios atrás Hay como unas Como unas Unas laguitos Que están bajo la superficie Donde hay como agua frisada Que es lo que Identificaron So Yo no sé Cómo van las cosas Como tú dices De aquí a 60 años Nos vamos a dar cuenta Que hay Hay esta vida En todos los jodios planetas Porque ya Donde decían Que no podía haber agua En la luna Ya hay agua en la luna Ya hay supuestamente Agua en Marte Pues ya hay agua Agua en todos lados No me jodas Aquí en la tierra Para uno ser millonario Es bien difícil Yo me voy a ir para Marte O para la luna Y le voy a decir Te tengo tu propio negocio Ser emprendedor Únete a la pirámide Para arrancar con eso Allá Arrancar con un sistema pirámide Tengo un producto Para el cabello Los productos Mixtas de perales Ajá Vas para allá Y los ve Yo no los veo a ustedes Mucho en forma Tengo aquí Herbalife Para su vida Para su salud Para que todos Puedan estarlo más bien Vamos a irnos para allá Picándolos Picándolos Hay que inventarnos algo Porque aquí está muy saturado Ya Vámonos para Marte Vámonos para Marte Y bueno Vamos a empezar por la luna Que está más cerquita Vamos a empezar por la luna Que ya Ya en luna de segura Ya yo tengo el negocio Para la luna Cuéntame Voy a hacer un negocio Emprendedor Limonadas Un carrito de limonadas Coño La inquilita de limonadas En la luna papi Y la mato Bien duro Pues yo Pues está bien Pues yo me busco Un cajito de piragua Una piraguita Empezamos Empezamos por ahí Con la luna Hasta que cojamos Parle No sé Porque ahí No debe ser con chavos La cuestión Ahí los más seguros Tienen oro Para moverse Puede ser Puede ser Porque no sé No sé ¿Cuál será el truega Allá El cambio Ajá Ajá Porque verdad El de nosotros Bien porquería Que es con papel Yo espero que el de ellos Sea mejor Si está más adelantado No me joda Está cabrón Verdad Como una mierda de papel Leer lo que controla Toda esta mierda Cacho Y no el papel El significado Que tiene ese papel Claro Eso es otro tema Que vendremos Comenzamiento Te cojan de pendejo De hecho En estos días Vi este videíto ¿Te has visto el videíto De los billetes De los billetes De 5 De 20 Y de 50 De 100 Si tú los doblas Todos Yo voy a poner una foto De eso Si tú los doblas Como un avioncito Tú ves las torres gemelas Ah yo creo que ese Con el de 20 Con todo Tú los pones así Con todo Si tú los pones Uno bajando De uno en uno De otro en otro En otro Y salen las torres Cuando por ejemplo El de 5 Tiene las torres El de 10 Quizás me estoy equivocando Y es al revés Pero para poner un ejemplo Yo creo que con el de 20 Que tiene las torres 10 tiene las Todos tienen las torres Lo que pasa es que Uno tiene las torres Cayéndose Otros a mitad Y después es el humo En el de 50 Ok Y otro Si lo pones al revés Tiene el pentágono También botando fuego Yo lo voy a poner ahí Lo van a ver Si no me equivoco Yo creo que ese es el de 5 Y el de 9 9 más 11 es 20 El de 20 Tiene las torres Porque ese que lo he visto Si si porque ese lo has visto Pues para Cuando Es que no tengo aquí Todos los billetes Para enseñarlo Pero yo los voy a poner Todos los billetes Tienen las torres Lo que pasa es que Uno lo tiene De diferentes maneras Completas Después lo otro lo tiene Cuando la impactaron Y está el humito Después la otra está derrumbándose Y después lo otro Lo que queda es Entonces que lo estamos hablando Ahora mismo Entonces eso Por eso Eso estamos hablando Ahora mismo El En el 1996 Fue que comenzaron A cambiar La carátula O los billetes ¿Tú te acuerdas Que antes los billetes Las caras eran más pequeñas Pequeñas Y no tenían diseño Pues en el 1996 Empiezan con el Creo que es el billete De 50 Después Después el de 98 El otro Fueron ahí Pan pan Cambiándolos poco a poco Pero no los pusieron a circular Hasta el 2003 En el 2001 Fue que pasó Esta pendeja del nuevo ¿Verdad? 2001 fue Eh sí Desde el 2000 2001 2001 2001 Fue 2001 Por ahí yo estaba El noveno El 10 11 Yo estaba O no Exacto Yo estaba como En quinto Pues entonces La cosa es La cosa es Que esta Esta super teoría De que Que todo fue un plan Desde los 90 Y que los billetes Es una manera Que lo puedes ver Y oye Hágalo en su casa Si tienes un billete De estos De 10 O de 20 Si los tienes todos Desde 50 20 10 5 Todo Vas a ver Como todo Va la secuencia De las torres normal De las torres impactadas De las torres cayéndose Y después El humentín Exacto Y todo el que lo haga Póngalo en un sobre Y lo puede enviar A la dirección de Esa es buena Todos los hagan Y nos los mandan así Viste Por correo El que llegue Son bienvenidos Con torre o sin torre Si te salió O no te salió Habla que Como el plan Que todo el mundo Siempre ha hablado De las torres gemelas Como fue un plan Super bien hecho Y todas las cosas Que sucedieron En ese día Y como se cayeron Las torres Y los videos Que hay de las implosiones Como los edificios Van pum 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 Desde abajo Se ven Como va explotando Como explotar Los casinos de Las Vegas Que es con una implosión Y hay un edificio Una demolición Una demolición Entonces hay uno De los edificios Que no lo tocó nada Que no lo tocó un avión Que no lo tocó nada Y se cayó solo Solito Yo me acuerdo Mucha gente Cuando pasó eso Mucha gente estaba histérica Y yo sinceramente Lo único que tenía De pensamiento De las torres gemelas Cuando me dijeron Lo de la película King Kong Que se trepa Que yo creo que King Kong se trepa En una de las torres gemelas Eso era lo único Que yo tenía en mi mente Porque yo era un chamaquito No tenía Creo que es en el Empire State Building Empire State Building Pero en King Kong Sale Las torres gemelas Creo yo Eso era como Que lo único Yo sinceramente No sabía un carajo Que eran las torres gemelas Para ese tiempo Cuando pasó Yo sabía Porque yo fui Un fanático De Home Alone De la película Home Alone Y la segunda Home Alone Es que él va a Nueva York Y él sale Él sale abajo Y miraba las torres gemelas Y también en los gremlins En los gremlins Sale la torre gemela Las torres gemelas Eran como bien mainstream Las torres gemelas Salen en muchas Películas Y muchas cosas Porque era una Salieron Entonces Hay tantas Y tantas Tantas Este Tantas pistas Y como que Evidencia hecha acá Dice de 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 Algo de los seguros Que el tipo Había comprado un seguro Que se yo Que cuantos Meses antes O días antes No se cuantos Y que supuestamente Él comía A tal hora A tal A tal hora Todos los días En En un piso Y ese día Que se estrelló El tipo no fue a comer A esa hora En ese piso Mira eso Una de las De las cosas Que hay por ahí Hay otra Que un montón De 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 magnates De estos tipos Que saben La que hay Ese día Cambiaron Sus inversiones Las movieron Bien exagerado Tú sabes Ahí está el World Trade Center ¿Me entiendes? Ahí era Ese era el corazón De todo el meneo Y un montón De tipos Movieron Movieron dinero Semanas antes Está lo de que Obviamente Los talibanes Los que entrenaron A los talibanes Fueron Estados Unidos Cuando estaban Guerreando contra Irán Ellos Cogieron estos grupos Y los entrenaron Para que ellos Básicamente Metieran mano allá Pero los que le dieron La arma Los que entrenaron A Bin Laden Fue Estados Unidos Claro, claro Entonces Es muy probable Que hayan El mismo Este Gobierno federal Para decirlo así Porque yo creo Que es hasta más grande Que Estados Unidos Es más grande Que Estados Unidos Pero Los que gobiernan De verdad Ajá Los que colaboraron Los que colaboraron Probablemente Fueron los mismos Que lo planearon Pero los que lo hicieron O sea Los loquitos Que estrellaron los aviones No sabían Que los estaban manipulando O sea Para ellos Ellos están haciendo Su trabajo ¿Entiendes? Porque Esta gente está A un nivel Que controla Sin que tú los veas ¿Me entiendes Lo que te digo? Que cabrón Que es tan simple Como las redes sociales Me puse a ver De Social Dilema Y lo vi 15 minutos Y es un control Cabrón Lo que tienen Con nosotros Seguro 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 No la he terminado De ver Yo vi la entrevista Porque la he terminado Ayer tarde Y estaba cansado Y la pagué Pero en los 10 minutos Que vi Yo dije Nah Vete Para el carajo Esta cabrón Esta cabrón Papo Es un control Y saben Lo que tú sientes Que como yo había dicho El primer programa Controlan tus emociones Controlan todo O sea El nivel de control social Que tienen ahora mismo Esos hijos de puta Está a otro puto nivel De verdad que sí Sí porque Sí sigue sigue No no Lo único que voy a decir Que la gallina Pues tú yo no lo controla A nadie Ellos tienen El control Porque controlan Tus emociones A nivel de que Ellos saben Todo lo que te gusta Y te van creando Una burbuja Alrededor tuyo De tus gustos De las cosas Que tú gustas O las cosas Que no te gustan Pero reaccionas Si tú reaccionas Negativamente A ciertas cosas Ellos Se van a encargar De que tú veas Ese post Entonces Ellos pueden controlar Lo que están haciendo Que es básicamente Separarnos ¿Me entienden? Nos están dividiendo Por eso es que ahora Cualquier cosa Que si negros contra blancos Que si homosexuales Contra los no homosexuales Que si esto con esto Entonces cuando vienes a ver Todo lo que es una tiraera De aquí para allá Y ellos Con el algoritmo Están provocando Que esto suceda Más Y más Si tú mandas fuego En un post Muy probable Vas a recibir Más oportunidades De que te den like O que te escriban Que si das un mensaje Bueno Porque el algoritmo Está pendiente A esa A esa bulla Lo están haciendo A propósito Acuérdate que Una de las agendas Siempre es Divide y conquista Divide and conquer A ellos les conviene Que nosotros estemos Peleando entre nosotros Y no nos demos cuenta De lo agarrado Por el mango Que nos tienen ¿Entienden? Nos tienen súper Agarrado por el mango Por todos lados O sea ¿Cómo tú me puedes explicar Que todo el dinero Del mundo Está distribuido En 1% Papo Bien Bien Entiendes lo que te digo O sea Lo que pasa es que Uno con su vida Cada El entretenimiento Uno no le pone Muchamente a eso Pero la realidad El caso es que Es abusivo Es una cosa Es extremo Y como nos controlan Pues con lo que nos gusta Como estamos hablando En el social media Ellos empujan La agenda Que ellos quieren Que quieren Como ellos quieren Ver el mundo Como ellos quieren Ver el mundo Lo que quieren Que tú veas Lo que quieren Que tú veas Y eso le pasa Por ejemplo Con las muchachas Es un ejemplo Súper duro Esta muchacha Que es artista ¿Verdad? Y pinta brutal Tiene un talento Exagerado Pero ella pone sus obras Y coge dos likes Tres likes Pues la muchacha Empieza a ver Que la amiga Que sale en bikini ¿Me entiendes? Que sale en el gistro Que sale Empieza a coger más likes Pues que obviamente Ella quiere que vean Sus pinturas Pero ¿Qué pasa? Para poder jalar la gente ¿Qué hace? Empieza a enseñar Un poquito más Y a salir en bikini Y ahí empiezan los likes Prr 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 Los que ¿Qué va a hacer Su subconsciente? O sea Ella va a sentirse A sentir esa aprobación Que estaba buscando Con un talento Pero al verla Ahí dice Espérate Por aquí hay una cosa ¿Tú sabes lo que sucede Con eso? Si no Yo te digo Mira una de mis fotos En Instagram De más likes Es yo enseñando Las nalgas La otra es con el arcángel Así que ella no sabe Pues ¿Qué sucede con ella? Que ella rápido Ya su psicología Va a hacer eso ¿Verdad? Pum pam Vamos a enseñar Para coger los likes Cuando ella trata De vender una pintura Nadie le compra una pintura Porque cayó en la trampa Porque no te están siguiendo Ni te están dando likes Por las pinturas Por tu obra Te están dando You likes Porque te quieren ver a ti Te quieren ver tu cuerpo Entonces Eso crea papo Unos clases de revolución psicológico Que es donde viene La gran mayoría De los problemas Y lo que viene Del social dilema Y donde viene El OnlyFans Normal Seguro Pues eso mismo Lo que pasa es Que Está bien la que empezó Con OnlyFans Porque es lo único que hacía Pero si estamos hablando De una muchacha Que era artista Que tenía un talento Entonces nadie Nadie lo aprecia Porque Porque no vende Porque no vende No vende uno Pero también porque El algoritmo No la ayuda Tampoco ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? O sea El algoritmo Tiene un poder De decidir Lo que la gente Vea Y si ellos prefieren Que estemos todos Tirándonos Y hablando a Sofía Y haciendo el ridículo O enseñando todo Pues eso No somos Ni nosotros Él te está entrenando A hacer eso Eso es lo que la gente Ahora tiene que empezar A entender Es como si Él te estuviera entrenando Y tú te crees Que tú eres el que está Actuando por tu propia cuenta Pero tú no estás Actuando por tu propia cuenta Tú quieres complacerlo a él Y él Ahí es que se apodera O sea Aquí se explica Lo que tú decías De cómo nos controlan Pues así es que te controlan ¿Entiendes lo que te quiero decir? Esa es la manera Y es Y es Una manera Súper astuta De hacerlo Y muchos de los padres Del social media De los padres del internet De los que comenzaron con esto Ninguno de ellos Tiene social media Y casi no están en el internet Porque ellos saben Habían como un grupito De seis personas Que habían trabajado En diferentes tipos De compañías Que si en Facebook Sin Google Que si en diferentes Y así es que empieza El como que Ellos ni están trabajando Para ahí Sin embargo Había uno en Google Que era En el Gmail Como que él quería Como que Que la gente no estuviese Tan pendiente a eso Y Google Como que se lo aplaudió Y en un momento Todo quedó en la nada Como que Ah sí Si es verdad Tiene razón Es que el dinero Porque si Si el algoritmo Está tan duro Y los AI Están tan duro Que están escuchando Las conversaciones Que eso no es nada nuevo Ya todo el mundo sabe Que te están escuchando Por tu social media Y por todos lados Así que Veñequitos Control en Pornhub Es normal En serio En serio Y muchos de ustedes Muchos No se dan ni cuenta Y cuando vienes a ver Diablo Oye yo llevo actuando De esta manera Pero probablemente No fuiste ni tú Fue el algoritmo Que entre cosa y cosa Y entre like y like Y como te fueron Chapeando Es como si te hicieran Una personalidad nueva Te van amordando Te van amordando Y entonces Yo Yo lo veía Venir desde siempre Pero pues Que carajo Yo tampoco Yo tenía un pana Que siempre hablábamos De estas cosas Y decía Ah chacho Yo le pongo el tape Yo le pongo el tape A la cámara Ah que si yo De esto Que si bien Ah yo no pongo Yo no tengo Facebook Ah yo no Y le digo Está bien Es verdad que te están velando Pero cabrón Tú no Tú eres Nosotros somos Nosotros somos Unos pendejos a la vela Nosotros no estamos tramando Aquí para hacer una bomba atómica O sea que me chequee El FBI El DEA Todo lo que quiera Si yo soy un pendejo Yo no hago una FBI Sí A whatever Lo entiendes O sea A mí no me preocupa Pero de que te chequean De que te ven De que te oyen Eso ya no es un mito Eso es real O sea Eso es real Te están escuchando Te están viendo Saben lo que te gusta Saben a donde tú vas Todo el tiempo O sea Eso por eso es que también Lo de los chips Que hablan de los chips Ah que hay que tener cuidado Con la vacuna Te van a meter el chip ¿Para qué tú quieres el chip? Si tú tienes el celular Cabrón Ya ese chip Está puesto hace rato Tienes razón Pero yo no me pondría el chip Vuelvo y lo repito No Pero es que no O sea Ya Pero ya tiene uno O sea Es lo que te quiero decir Sí Ok Pero no está Insertado en mí Exacto No está insertado Pero de que lo tiene Y te puede encontrar Escucharte Hazme lo que me dé Meter el celular Para el culo Funny Wow Que eso no va a suceder Sí Esos sentimientos reprimidos Bien grandes Uy no En verdad Social Dilema Está bien gufía Los que no lo hayan visto Vayan y chequearlo Que en verdad Te abre la mente A muchas cosas Abandonar un poquito Las redes No Porque la cosa es Puede ser que Las redes La diferencia es Lo que tú hagas con ellas ¿Me entiendes? Porque también las redes En parte Bregan Porque había Había momentos Que para matar el tiempo No podían matar el tiempo Y ahora no hay nada mejor Que estar en una fila Que no podía hacer nada Y por lo menos Ver una película O unas redes O verla hablando sin saber O verla hablando sin saber Un podcast Ver Tú sabes O sea que yo no lo veo Todo como malo Tú sabes Yo lo que pienso Es que todo Es un pro y sus contra Pero A donde nos quieren llevar Los que nos controlan Pues son unos hijos de la puta Porque lo hacen Con ese propósito Definitivo Él no te deje Él no te deje Y sigue usando las redes Como tú quieras Sin hatear Corillo No hateen Porque eso está cabrón Sí Los trolls Los trolls Que están ahí Como que A que yo me entretengo Buscando Buscando este Buscando como alguien Le haga caso Tirando energía negativa Y eso en verdad Eso tú te crees Que es tripeito Pero a la larga también Es que te está controlando Eso es otra cosa Que por ejemplo Tú ves estos artistas Que se yo Y un troll le tira Y le contestan al troll Pues que hace Pues todos los chamaquitos Que vieron que le contestó a ese Van a decir Ah pues yo le voy a tirar Para ver si me contesta a mí Y entonces El algoritmo Te caíste en la trampa Porque en verdad Te contestó el tipo Te contestó Pero tú estás quedando Como sendo pendejo Sendo huele bicho O sea Es como dicen Ah este Pauta es pauta No importa si es buena Y es mala Está bien Pero tú quieres que Todo el mundo diga Que tú eres un pendejo O sea ¿Me entiendes? Yo veo eso mucho Con Ñejo Ñejo se enfoca más En el hateo Que en la gente Que le escribe Cosas positivas Sí Y lo veo mucho con él Y una vez Yo cuando Te estoy hablando Cuando tuviste Yo lo abrí Que eso fue como Para el 2010 2011 Este Una vez yo le escribía A Residente Y él puso algo Y yo le dije Mira en verdad Yo no estoy de acuerdo Con lo que tú escribes Por esto y por esto Y me contestó Para atrás Sí ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Me puso Ah no tiene nada En verdad no me acuerdo ¡Cállate en tu madre! No, no, no Me trató Me trató Me trató con respeto Y yo le puse Mira en verdad Yo nunca pensé Que tú me fueras A contestar para atrás Y eso vale más Que lo que yo pienso Hasta lo que yo pienso Cabrón Porque Es una filucura grande De género O sea que tú escribiste Por joder No, no Yo le escribí mi pensar Y él me escribió Su contestación A mi pensar Ok Y fue súper cool cabrón Porque yo no pensaba Que el cabrón Se iba a fijar En lo que yo escribí Esto fue hace Cabrón Diez años atrás Ya Y yo decía Coño este cabrón Sacó Pero a lo mejor La persona que le escribió Dándosela No le contestó Pero yo que Escribí No dándosela Me contestó a mi Y es que Es que Pues Esa es la cuestión Por eso te digo ¿Me entiendes? Eso es lo que estamos hablando Ajá Y el algoritmo Está bien ready Para eso Y pues En verdad Está fomentando Las cosas negativas Que es lo triste Pero A lo mejor En todas las notificaciones Que tenía La que le salió Fue la mía primera Que no estaba de acuerdo A su pensar Quizás O sea te digo Porque ya está en un nivel Y era con el dilema este De que Ah tú hablas mucho De ser puertorriqueño Y ves allá afuera Pues yo antes Lo consideraba De esa manera Él me dijo su argumento Me convenció un poquito Pero antes de convencerme Como me habló Me convenció completa No porque Hablando de eso Sí mucha gente Ah tú no puedes Opinarle Puerto Rico Si tú no vives aquí Que qué sé yo Pero Yo creo que era algo de eso En verdad O especialmente cuando Otro argumento Que quizás no es ese Pero que también está agufiado Que lo tiran mucho Y quiero decirlo Para darle la contestación Es Que dicen Ah que si La gente que es Independentista O nacionalista Y viven allá afuera Y dicen Ah que tú no tienes Derecho a decir nada Tú quieres ser Independentista Pero viven en Estados Unidos Y me callen Eso está bien Bien al garete Decir eso Porque Estados Unidos Es un país Independiente So Un independentista Prefirió vivir En un país Independiente ¿Entiendes lo que te digo? Y que Uno de los máximos Exponentes Del partido Independentista O no sé si está Ahí es Pedro Abrir sus campos Y estudió en Harvard Cabrón By the way De Ponce Natural de Ponce De Ponce No vienen Ningunos pendejos Estudié en Harvard De hecho Muchos de esa gente De guerra nacionalista Y que se yo Estudiaron allá Vivieron allá Y vieron la que hay Y oye Y yo que vivía allá afuera Tú también te das un montón De cuenta De cosas Que no te das cuenta Cuando vives aquí Y tan siquiera Y cuando vas A otras culturas En otros países Como En cualquier otro país Que tú uno vivas Obviamente ibas Tú dices Coño Mira la manera que vive Esta gente Y eso te abre la mente Además Porque no necesariamente Ese pensar Está correcto Si no Pero exacto Eso es para que El que lo pensaba Pues tengan Piensen en eso Que no pienses así Sí, sí Que no ¿Me entiendes? Eso no Acuérdate que nosotros Nos vamos Vamos a ir para la luna A janguear Y eso no significa Que no podamos Hablar mierda De la tierra Para la tierra Cuando jangueemos En la luna Me llevo un Buen stash Y me quedo por allá O por allá En la luna Habrá dispensarios Y esa mierda Hacho Tú te imaginas Que la luna Sea todo gratis Y como que Papi Si aquí hay de todo Papi Coge ahí lo que tú quieras Qué bello Tú la dirías A la gente Mira vente para acá Depende Si tengo una jevita Pues ya tengo Tengo una jevita Ya me No sé Pero también Brega Triple Con el corillo Hay que depender A los close A los close Tú sabes Un corillo close Cada cual con Con sus jevas Y qué sé yo Viste Porque Bueno Aunque nos conseguimos Una jeva Color Color rosa De esas Vuelvo y repito La de total Rico Tú eres loco Con las tres tetas Ese es tu sueño Mira si hay una galla en Villa Que se haya hecho una cirugía Esa Con una Una tercera teta Tírele a cengo Si yo soy como Como PJ que dice Como en la canción De tus tetas 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 En verdad a mí me gusta el culo Pero me encantan las tetas Si ya Yo soy A mí me gustan los dos Pero si no tiene teta Y tiene culo Como quiera está bien Ahora si tiene teta Pero si tiene teta Y no tiene nada 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 De culo O sea así chumba Si tiene un culito chiquito Y tetas Estamos cool Pero chumba Así como para adentro Y de que nada Nada Y tienen pues Prefiero Prefiero una culo O una sin tetas Ahora estamos cabrones Vamos de Hablar de un tema A las tetas Pues papi Nos desconcentramos El algoritmo El culpa del algoritmo Carlitos ¿Cuánto vamos ahí? Ok ok Vamos para lo otro Vamos para lo otro No vamos a dejarlo ahí Porque tenemos Unos temitas Calenturri Tenemos unos temitas Calenturri No para lo que ¿Qué tú quieres hablar? ¿Qué tú vas a hablar? Pues cuéntame Vas a decir Patinando con cengos De los de Mario Bros ¿Eso es lo que tú quieres hablar? Pues vamos allá No Yo te sigo la máquina Me televería Que yo te sigo la máquina ¿Cuánto llevamos Carlitos? Dijiste Ah no Estamos bien Estamos bien Sí Eso lo dejamos para luego Eso fue lo que dije Pero no sé Yo entendí 35 Lo entendí a través Por eso Estamos bellos Se coquiere 3 horas de podcast A mí me dejan Yo voy a estar aquí 5 horas hablando Sin saber No y en verdad Él casi tira al medio El tema O sea Lo miré Lo miré de mil maneras Porque no quiero darle Spoiler El único que me mira A los ojos fijos Es Alf Pero nada Es que tenemos Unos temitas Que vamos a seguir ¿Verdad? Entonces nos queremos Matar todos ¿Me entiendes? Vamos para el próximo Para seguir Para cogerle Tenemos 4 a 6 seasons Sí, sí, sí Así que Con eso los vamos a dejar Gainbillis Como siempre Gracias por sus comentarios Gracias por dejarnos saber Cuando metemos la pata Por corregirnos Por hablar de su De su historia Que quiero decir Que leí Bastante buenas historias De Valde Gainbillis Que están súper brutales De verdad que sí Mucha gente me escribió De los fantasmas De experiencias Gente de Japón Cabrón Gente de Japón Que vive en Japón Me dice Cabrón Aquí hay fantasmas Pero en Japón Hay fantasmas Con cojones En la calle En la calle No, no papi El chamacón me escribió Como 3 historias O sea Me las envió por Voice por Instagram Que va de bueno Puedes seguir En todas las redes sociales Como cengoso Si no me sigues Si estás viendo el programa Dale Y sígame en Instagram En Facebook O en Twitter Y Dime tu historia Y la vamos a contar aquí O vamos a mencionarte De todo lo que ustedes nos digan Porque en verdad De eso se trata De interactuar con ustedes Y que les siga gustando Esta vuelta Y compartir Si no Y tenemos ahí Este Eso viene Y ya estamos empezando A recolectar Un par de las historietas Y vamos a coger una sesión Y vamos a hablar de ellas Así que No se me No se me desmotiven Si creen que no No, no O sea No la hemos visto No vamos a hablar de esas Las historias las tenemos ahí Las estamos guardando Para hacer una sesión Bien chévere Y hablarle todas Y en verdad Tripeárnoslas Y hacer lo que siempre hacemos Hablar sin saber Porque yo sé que ustedes También hablan sin saber Que va De huey cabrón Mucha de la gente Que me escribe Y me pone Porque estoy hablando Sin saber Si no Porque ellos saben Que esa es la vuelta Esa es la vuelta ahora Así que saben Que nos pueden seguir En todas las redes Todas las redes Ya hacen gozo las divas Aquí hacen gozo Las mías son Elendox Elendox en todos lados Los quiero mucho De parte de Tío Jan Son una chulería Estas nenas Y nenes Gallimbillos Así que Nos fuimos para el carajo Los veo Espérate No Tú sabes por qué No nos podemos ir todavía Porque hay que hacer un Ahora sí Nos fuimos Los veo Cabrón ¡Suscríbete!